El hecho que se juzga en la sala de lo penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana tiene como acusados a dos presuntos autores por los delitos de robo con violencia o intimidación de las personas y portación y tenencia ilegal de armas o explosivos. La víctima en este caso se había desmontado del ómnibus 613 a las 2 de la mañana cuando fue asaltada. Uno de ellos me puso el cuchillo en la barriga y me dijo que le diera la cadena y el teléfono. Que no iba a pasar nada. Me dijeron, si te mueves, te pincho. Mediante una llamada al servicio de emergencia 106 por uno de los testigos, la patrulla llegaría hasta el lugar. Estamos con el ciudadano, le dimos un recorrido por todo el reparto eléctrico y él mismo nos dice que todo se dio en la guagua, en el P6. Nosotros detuvimos la guagua, fuimos al paradero y reconoció a uno de los presuntos autores, uno que estaba haciéndose pasar por estar dormido. Ante la intención de los imputados de incrementar sus patrimonios personales en detrimento del ajeno y puestos de previo y común acuerdo, la Fiscalía solicitó una sanción conjunta de privación de libertad con las correspondientes sanciones accesorias por los delitos cometidos. Con sanciones que pueden llegar hasta 30 años de privación de libertad por este y otros delitos, de acuerdo al grado de lesividad social y las circunstancias, se juzga conforme a la legalidad socialista. El empleo del arma en este tipo de delitos es una circunstancia cualificativa, modificativa, cualificativa, que agrava el delito en sí por haber utilizado el arma para la comisión del delito. El nuevo Código Penal establece el resarcimiento de los daños causados. Ante cualquier acción, prima mantener la tranquilidad ciudadana de Cuba como una conquista derivada del cumplimiento de la legalidad socialista. Manuel Alejandro Reyes para el Canal Cubano de Noticias.